Con su permiso, presidente. Ojalá podamos hoy discutir con un mínimo de seriedad y de civilidad, porque esta es, sin lugar a dudas, la de hoy, la votación más trascendente de los seis años que vamos a estar reunidas y reunidos en este Senado de la República y probablemente esta es la reforma de mayor trascendencia desde que se promulgó la Constitución del 17. Y lo que va a quedar plasmado en la Constitución no van a ser los gritos, los insultos ni las descalificaciones personales. Lo que va a quedar plasmado en la Constitución es la consecuencia de una iniciativa que tiene un propósito central y prácticamente único. Lo que esta iniciativa busca es que Morena tome por asalto al Poder Judicial. Esta iniciativa está diseñada para que Morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial. Cualquiera que se haya tomado el tiempo de leer el dictamen identifica el enorme fraude, las tres grandes trampas, los tres grandes engaños a través de los cuales esta mayoría busca tomar el control del Poder Judicial. La primera trampa, ¿cómo se atreven a decirle al pueblo de México que la gente va a elegir de manera libre, directa y secreta si ustedes, Morena, tienen el control total y absoluto de la gente que va a aparecer en la boleta electoral? Es como si ahora mismo hiciéramos una elección, todas y todos votan de manera libre y secreta, pero yo decido quién aparece en la boleta. O digan que no es cierto, porque en la comisión susurraban, decían, no es cierto lo que está diciendo, no es cierto. Levanten la mano, pidan la palabra para hechos y tengan el valor de venir a esta tribuna a explicar que no es cierto que ustedes, a través del Ejecutivo, del Legislativo y que ni siquiera la Corte va a poder proponer un solo candidato que ustedes no avalen. Yo no voy a insultar a nadie, no voy a descalificar a nadie. Si las molesto o los molesto, será con argumentos, porque hacen así y dicen, no es cierto, no tenemos el control de los que aparecen en la boleta, pero nadie levanta la mano para rectificar hechos. Segunda trampa, segundo fraude. El número de boletas y el número de candidaturas, lejos de propiciar una elección democrática y ustedes lo saben, va a producir una confusión tal que lo que va a ocurrir es una especie de sorteo y de tómbola popular. Y doy datos concretos. Solo aquí en la Ciudad de México, lo dijo la presidenta de la comisión al leer el dictamen, se va a elegir a la mitad de jueces de distrito magistrados de circuito. Un total de 2.161 candidatas y candidatos para 344 vacantes. ¿Y cuál fue su respuesta cuando se los dijimos en la comisión? Es que ustedes piensan que el pueblo es tonto. Nadie está diciendo que el pueblo es tonto. Y les recuerdo que el 43% que no votó por ustedes también es pueblo. O den una explicación razonable. ¿Cómo se atreven a hacer un planteamiento en donde haya más de 2.000 nombres en las boletas para elegir a 344 personas? Y ahí están otra vez diciendo, no es cierto, no es cierto. Pero no hay una mano levantada para rectificar hechos. Tercera trampa y tercer fraude. El Tribunal de Disciplina. Crear un órgano de cinco personas con control total de morena en las precandidaturas. Que va a tener la facultad como instancia única. Y me hago cargo de lo que está ahí diciendo. Porque también en la comisión decían, no es instancia única, no es instancia única. Pero ¿dónde está la mano levantada para rectificar hechos? Instancia única de cinco personas que puede destituir jueces y magistrados. Que puede dar vista al Ministerio Público para meterlos a la cárcel. Y que puede también iniciar juicio político. Lo cual saben puede implicar la destitución, puede implicar la inhabilitación hasta por 20 años para ser servidor público. Yo lo único que escuché en la comisión cuando tuve la oportunidad de plantear estos argumentos fue la cantaleta. Y la cantaleta es, la presentamos desde febrero. Hubo foros, el número de votos que sacaron y que el pueblo está cansado. Pero no dan un argumento de fondo, no le entran al debate, no se hacen cargo de lo que están plasmando en la Constitución. Cuarto, en ningún lugar del mundo funciona un sistema con éxito como el que ustedes están planteando. En ninguno. Y otra vez, ahí andan moviendo las cabecitas. Pero levanten la mano, hombre, pidan la palabra para rectificar hechos y díganos dónde funciona con éxito esta barbaridad, este despropósito que están planteando. Y miren, cuando no hay otro país del mundo que haga esto con éxito, una de dos. O de plano ustedes son de una genialidad inaudita. O son como el loco que va en sentido contrario en el periférico y cree que todos los demás países son los que están equivocados. Nosotros, compañeras y compañeros, nosotros no aceptamos su falso debate. Nosotros no aceptamos el debate binario, maniqueo, a favor de que participe el pueblo o en contra de que participe el pueblo. Sí queremos más pueblo en la impartición de justicia en nuestro país. Pero queremos que el pueblo, que la población, que la gente, no participe cada seis, cada nueve y cada doce años solamente para avalar los candidatos que ustedes previamente seleccionaron. Esta iniciativa está planteada, reconozcanlo, para que ustedes tomen el control total del Poder Judicial. Y todavía se atreven a decir, es que somos generosos, porque nos tocaba a través de la Presidencia de la República proponer a cuatro ministros a lo largo del sexenio. Y ahora le vamos a dar la facultad al pueblo, ¿quién les va a creer esa mentira? Con esta reforma se van a quedar con el 100% de la Corte, con los 1.700 jueces de distrito y magistrados de circuito, con el Tribunal Electoral y con el Tribunal de Disciplina que le va a caber en una muela al Tribunal de la Santa Inquisición. Sí queremos más pueblo, pero no cada seis, nueve y doce años en su reforma fraudulenta. Lo queremos como funciona y funciona bien en otras partes del mundo, con jurados populares, que la gente participe en los veredictos. No sólo en Norteamérica hay esa experiencia exitosa, el caso de Estados Unidos y Canadá, también en América Latina, Brasil y Argentina, en Asia, Japón, Corea del Sur, en Europa, España, Francia, Alemania y Dinamarca, que tanto les gusta a ustedes. Y justo en Dinamarca existe el sistema del jurado mixto. Esa es la mejor práctica internacional para que el pueblo participe. Jurado de ciudadanos que aportan la visión de la gente, combinada con juristas, técnicos, especialistas, para construir los veredictos. No cada seis, nueve o doce años, sino todos los días. Yo quiero hacer un llamado a la responsabilidad. Primero, a que debatamos con seriedad. Si en algo he faltado a la verdad, tomen la tribuna, díganlo. Ya estuvo bueno de venir al Pleno a insultarnos, a gritarnos. Venimos a discutir un texto que pretenden plasmar en la Constitución y que va a tener como consecuencia el fin de la división de poderes, el fin de la República como la conocemos y la inauguración de un régimen de corte autoritario. Por supuesto, mi voto será en contra. Y yo no pierdo la esperanza de que alguien dentro del oficialismo se arme de valor, se rebele y con patriotismo vote en contra de este despropósito. Por supuesto, desechemos esta iniciativa y nos pongamos todas y todos a trabajar en la reforma integral en materia de justicia que verdaderamente requiere nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador.